El jueves 15 continúa el ciclo de cine boricua con Pacto de silencio. Una madre joven es acusada por abuso de menores. Madre de la niña de un año, víctima de un patrón de abuso sexual. Un impactante drama sobre el sistema judicial. Si alguien tiene alguna sospecha de quien pudo haberle hecho daño a mi hijo, que lo diga. Pacto de silencio. Sin cortes comerciales. Jueves 15. On Direct TV. Jueves 15. On Direct TV.